Copiada en Dios, mi vida la copiada en Cristo, mi libertad, copiada en Él, no te diré, Señor. Copiada en Dios, mi vida la copiada en Cristo, mi libertad, copiada en Él, no te diré, Señor. Señor, te daré mi lucha, porque has prometido que no, que está contigo. Aunque venga en tormentas y lucha, mi gloria la copiada en Él, aunque venga en tormentas contrarias, mi vagina la copiada en Él, no te veré, porque siempre estás contigo, y de al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Y aunque venga en tormentas y lucha, mi madre la copiada en Él, aunque venga en tormentas contrarias, mi vagina la copiada en Él, no te veré. Porque siempre estás contigo, y de al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. Mi vida la copiada en Dios, mi vida la copiada en Él, mi vida la copiada en Él, mi vida la copiada en Él, no te veré, Señor. Y de al instante la tempestad pasa, mi vida la copiada en Él, no te veré. Y de al instante la tempestad pasa, mi vida la copiada en Él, no te veré.